Soy la muerte Soy la muerte Y tú llegaste al libro Te doy la bienvenida Al lugar donde perderás tu vida Estás aterrorizado, te veo algo ayudado Vas a ser castigado por haber cometido pecado Y sabes por qué lo sé ¿Sabes por qué? Porque Soy la muerte Soy la muerte No podrás salir de este lugar El juicio de tu condena va a empezar ¿Te sientes solo? Eso no importa ya Aquí tu historia va a acabar Esto es injusto Pero qué poco gusto Te parece una broma Veo que no hablamos el mismo idioma No sabes quién soy Si lo sabes, sí Porque yo soy Soy la muerte Soy la muerte Soy la muerte Tienes la oportunidad de escapar Quitarte este malestar Solo te tienes que chillar Y como el fuego brillar Te he engañado Has espiritualizado He cambiado En algo malvado Y eso gracias a quién Gracias a mí Y quién se encuentra Aunque tú no es fácil Yo soy la muerte 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 Yo soy la muerte Yo soy la muerte